No ha podido No olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes Soñadores que yo amé La dejé por conquistar La ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que es de ya Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo Y ya no está Se fue Tal vez a ti la has visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo de sed Y dígale también Que solo junto a él Ya puedo respirar No hay brillo ni estrellas Ya ni el sol Me calienta Y estoy Y solo aquí No sé a dónde fue Por favor Dígale Fueron tantos Los momentos Que la amé Que siento sus caricias Y su olor está en mi piel Cada noche La abrazaba Junto a mí La cubría de besos Y entre mil caricias La llevaba a la locura Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo Y ya no está Se fue Tal vez a ti la has visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo de sed Y dígale también Que solo junto a él Que solo junto a él Y puedo respirar No hay brillo ni estrellas Ya ni el sol Me calienta Y estoy Y solo aquí No sé a dónde fue Por favor Dígale usted Por favor Dígale usted Por favor Dígale usted No hay brillo ni estrellas 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 Gracias.